¡Muy buenas Wargamers! ¿Cómo estáis? Max una vez más desde Málaga Wargames con otro vídeo más de nuestras tácticas avanzadas. En este sentido, The Theory Hammer. Vamos a hablar hoy de la táctica de yunque y martillo. Si queréis un poco de narrativa en el tema, pues esta táctica aparece mucho en novelas de los salamandras. También en alguna novela de herejía de Horus se habla mucho de las tácticas de yunque y martillo. Concretamente una campaña que hay del libro de los ángeles sangrientos, el Cygnus Prime. Aparece nada más empezar una batalla en la que los hijos de Horus están haciendo de yunque, esperando la llegada de despliegue rápido, tanto de cápsulas de desembarco como Storm Eagles y demás. Y de unidades de salto, ¿vale? Unidades de retropopulsores de los ángeles sangrientos. Estamos hablando así, aquí sí que estamos hablando de una táctica yunque martillo con dos legiones enteras, ¿vale? Estamos hablando de 200.000 marines ahí dándole pal pelo a una raza alienígena que creo que se llamaba los nefilins, ¿vale? Y prácticamente exterminándolas con dos primarcas. O sea que ya éramos pocos y parió el emperador, como dicen. Pues es una táctica muy narrativa, pero tiene fundamentos, ¿vale? La táctica yunque martillo, bueno, es una táctica real que se ha aplicado en la guerra durante muchísimo tiempo con diferentes variaciones, pues desde las guerras griegas, ¿vale? Contra Persia se hizo táctica yunque martillo simplemente con falanges, ¿vale? Lo que hicieron fue retirar unidades del centro para llevarlas a los flancos y cerrar en modo pinza, ¿vale? Luego también, ¿cómo se llama? Alejandro Magno lo usó, pero usaba de martillo unidades de caballería ligera y pesada, ¿de acuerdo? Que también hizo mucho daño usando de yunque sus falanges. Y bueno, podemos seguir. En Warhammer Fantasy se usaba mucho, ¿vale? Se primaba sobre todo el... bueno, que tenías... había que tener mucho cuidado con los ángulos que colocabas, ¿vale? De los encaramientos y demás, porque, bueno, es más... es un modo de juego diferente, ¿de acuerdo? Entonces los flancos, o sea, depende de donde estuvieras encarada la unidad y demás, pues te podrían hacer una carga frontal o una carga de flanco, así que había que tener mucho cuidado con los yunques porque tenían problemas de movilidad. En Warhammer 40.000 ese problema no lo tenemos tanto porque son miniaturas, son escuadras y hay más facilidades de moverlas, que veremos a ver cómo se hace. Os haremos un vídeo explicativo y demás con las miniaturas sobre la mesa, ¿vale? Pero de momento vamos a dar un poco la teoría y en cuanto tenga un poco de tiempo, pues pondré todo sobre la mesa para que esté más explicadito. Bueno, pues tenemos dos tipos de unidades, como os he dicho. La unidad yunque, que son unidades que resisten y demás. Si queréis más información, hay un vídeo anterior a este, ¿vale? Donde están explicados los puntos clave que tienen. Y las unidades martillo, que también hay un vídeo anterior al del yunque, ¿vale? En la que se explica primariamente, pues, reglas que puedes hacer con ellos y demás. Bueno, pues, llegando a ese tema, tenemos que, hay que intentar tener en cuenta, bueno, los puntos de la partida y la inversión, ¿vale? En el tema. Siempre hemos dicho que tanto las unidades martillo como las unidades de yunque, pues, la inversión en puntos tienen que tener, pues, una consistencia, ¿vale? Tienen que tener un equilibrio. No estamos buscando unidades Death Star, sino más bien unidades que sean duras y que se complementen unas a las otras, ¿vale? Hay diferentes tácticas. Yo he ideado tres, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que os voy a narrar en breve. Bueno, a ver, no son tres tácticas. Digamos que serían, pues, no son tres tácticas. Son tres pasos, ¿vale? Para aplicar la táctica del yunque martillo. Bueno, hay un primer vídeo, de los primeros vídeos que hice de explicaciones, de tácticas y demás, que eran los pasos o las fases que dividimos una partida de Warhammer. Bueno, una partida de Warhammer 40.000, pero en general sería una partida de cualquier tipo en la que haya turnos y reserva, ¿vale? Tenemos la fase 1, ¿vale? Que yo la he titulado Aguánta la lluvia que cae. Básicamente sería el turno 0 y el turno 1. En el turno 0 tienes el posicionamiento, tienes el decidir, sabes quién va a empezar, quién va a ir segundo. Elegir el terreno, ¿vale? Si tienes la opción de elegir terreno, pues un terreno que te favorezca. Un terreno que le niegue, si tienes disparos, pues le niegue mucha cobertura. Al contrario, si tienes unidades que van a tener problemas de mover a través de coberturas, pues lo mismo, negarle al otro las coberturas y demás. Cosas así. Y el turno 1, bueno, tendremos luego el turno 0, el posicionamiento, el robos de iniciativa y demás. Y luego el turno 1, que sería la supervivencia en sí. Recordad que tenéis que, aunque, por ejemplo, pongáis pocas miniaturas sobre la mesa, ¿vale? Pues tenéis que intentar que esas miniaturas sobrevivan, ¿vale? Para que lleguéis al turno 2. Si os asolan, pues se acabó la partida y a echar otra. Si tenéis todo el ejército desplegado sobre la mesa, pues estamos en las mismas. Tenéis que pensar que hay unas unidades martillo que van a tener que moverse y para que puedan moverse, pues a lo mejor necesitan depender de vehículos o cosas así. Así que tenéis que pensar a ver cómo vais a desplegar en la partida. Enseñaremos tipos de despliegue después, ¿vale? Para que veáis un poco el temario y luego vayáis decidiendo cada uno lo que va. Pero bueno, lo más importante sería el paso 1, aguantar la lluvia que cae, sería turno 0 y turno 1, posicionamiento y supervivencia, ¿vale? Luego está la fase 2, ¿vale? Que sería que llueve la muerte del cielo. Y bueno, llueve la muerte del cielo es literal. Tenemos el turno 2-3, ¿vale? Que vienen reservas, vienen refuerzos por flanqueo, vienen despliegues rápidos, vienen simplemente unidades que tenías un poco más atrasadas y que tienen velocidad, ¿de acuerdo? Así que en ese momento, en la fase 2, lo que es el turno 2-3, te tienes que posicionar, ¿vale? Posicionar tus unidades martillo para ejecutar la orden. O a lo mejor ya has conseguido ejecutar la orden porque el contrario pues tiene mejor movilidad que tú. Os enfrentáis, yo que sé, a un ejército de demonios que tienen un montón de martines de corne que hacen exploración. O te enfrentas a unidades de... esto, ¿cómo se llaman? Ángeles oscuros o cicatrices blancas que te han explorado con motos, ¿vale? Y los tienes casi en la boca. Sabes que vas a poder cargarles, a lo mejor vas a tener efectividad para matar a un par de unidades y después te va a hacer atacar y se va a ir, ¿vale? Y te va a volver a tirotear y te va a tocar volver otra vez a sobrevivir y a reposicionarte otra vez, ¿de acuerdo? Y luego el último paso sería la última fase, ¿vale? Que sería en el turno 4, 5, 6 y 7 sería el martillo que trabaja el yunque, ¿de acuerdo? Tú tienes que pensar que si tu táctica ha sido agresiva, ¿de acuerdo? Has usado la tercera táctica del yunque que es me voy al centro y ven si te atreves, ¿vale? Ahí sí que has tenido que hacer una cierta movilidad de todo el ejército, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos hablando ya de que tienes, estás en una zona agresiva total que sería la mitad de la mesa hacia la zona de despliegue del enemigo. Tus unidades de yunque han hecho su trabajo que es atraer, bueno, el fuego o acojonar al contrario y que te intenten destruir los transportes de esas unidades para que no lleguen porque saben que a la que llegues te vas a quedar trabado ahí y son unidades que el otro no va a tener efectividad con ellas porque van a quedar trabadas en combate y si no tienen a atacar y huir pues se van a quedar ahí toda la partida hasta que una de las dos unidades sean exterminadas a ser posible la del contrario. Si no has tenido esta opción, si lo que has hecho o has tenido que hacer es quedarte atrás y tus unidades de martillo están hostigando al enemigo, ¿vale? Pues lo que tienes que intentar hacer en el turno 5 y 6 es las tácticas que explicamos en su momento ir a cazar sus apoyos auxiliares, intentar evitar el trabarte con sus unidades de martillo a menos que las hayas debilitado con tus unidades auxiliares o de apoyo, cualquier cosa. Diferentes tácticas como explicamos antes, simplemente tenéis que pensar que las partidas estándar duran 5 turnos, ¿vale? Pero a veces no acaba la partida en el turno 5, va al turno 6, va al turno 7, ¿de acuerdo? Siempre es bueno que tengáis, si os permiten los puntos y demás, o hay gente que no le gusta directamente tener voladoras, por ejemplo, pero las voladoras son una buena opción para poder dar apoyo a tus unidades de martillo si, por ejemplo, tus unidades de yunque no se van a mover de atrás de las fortificaciones. Tenéis que pensar también que a veces, bueno, si te han arrasado el ejército y solo te quedan tus unidades de yunque, pues tienes que intentar aguantar el sexto y séptimo turno si es que se va a jugar para por lo menos que no tardas en la partida y puntuar los puntos que hayas hecho, ¿vale? Así que hay una sinergia, ¿de acuerdo? La táctica yunque-martillo es una de las tácticas más antiguas que hay, es una de las tácticas, digamos, que la gente ya por sentido común la conoce y sabe cómo combatirla, pero siempre es bueno revisar todas estas cosas, ¿de acuerdo? Porque muchas veces estamos haciendo este tipo de tácticas y no nos damos cuenta ni siquiera que la estamos haciendo. Así que a lo mejor podéis darle una vuelta otra vez a todo esto y, ¿por qué no? Pensar una mejora o maximizarlas, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que hay muchas veces que no tienes por qué llegar y bloque de defensa en medio y atacar por los dos flancos. A veces puedes ir en las tres direcciones, ¿vale? O sea, flanco izquierdo, centro y flanco derecho y tener una unidad de martillo y una unidad yunque y que se vayan complementando una a otra. Hay diferentes combinaciones, ¿de acuerdo? Un ejemplo de esto podría ser, pues, el que te vaya, la gente que te vaya con tres caballerías del lobo, ¿vale? Y tres escuadras de Wolfen o tres caballos, tres unidades de, yo qué sé, pues, tres exterminadores, tres escuadras exterminados y tres landriders y tres unidades de asalto detrás porque el landrider es grande y les cubre, básicamente obstruye la línea de visión, cosas así. Hay diferentes combinaciones. Sí que es verdad que estas no son las listas más over, ¿de acuerdo? Pero para todos aquellos que estéis empezando, ¿de acuerdo? Todos habéis empezado o habéis tenido en su momento una caja de venganza oscura y es un ejemplo porque ahí ya vienen exterminadores, vienen marines tácticos, pero cualquier otro ejército que os vienen hay un montón de unidades que no les dais uso, ¿de acuerdo? Pero si queréis jugar partidas trasfondísticas o partidas normales, ¿vale? No partidas de élite, todas estas tácticas clásicas os van a servir. Si no, en partidas de élite vais a, al final vais a poder hacer lo mismo, táctica yunque, táctica martillo. Lo que pasa es que seguramente vais a usar una unidad de cebo y la otra que va a ser la unidad que remate. Eso es lo mismo. Simplemente es aplicar todas esas doctrinas en ese tipo de unidades. Bueno chicos, pues aquí llegamos con el primer vídeo de, bueno, el primer fin de explicaciones de tácticas y ya hemos explicado ciertas unidades, tenemos, bueno, ciertas listas por decir así, la lista yunque martillo, tenemos la lista de star y tenemos la MSU. Así que mi pregunta, ¿vale? Sería si sabéis de más tipos de listas, bueno, seguro que las sabéis, ¿vale? Yo también, pero bueno, ¿cuáles quisierais que habláramos más, que hondáramos más, que buscáramos información e intentáramos explicarlas de la mejor manera posible? Bueno, pues esto es todo chicos, muchas gracias como siempre, nos despedimos desde Málaga, happy wargaming. Muy bien wargamers, pues eso es todo por ahora. Como siempre agradeceríamos que añadierais comentarios. Me importa mucho y agradezco mucho críticas constructivas para mejorar el canal. Me importa sobre todo que añadáis vuestros propios comentarios acerca del material que hemos expuesto en los vídeos, vuestras opiniones, vuestras experiencias, vuestras sugerencias para nuevo material. Me da ideas para construir nuevos vídeos. Me gustaría, por favor, que compartierais estos vídeos en vuestras redes sociales en caso de que os haya gustado. Y así podáis propagar el canal y que podamos hacer un crecimiento más exponencial. Me gustaría también que si os gustó el material que hemos expuesto, me lo demostréis pulsando el botón de me gusta. Eso me ayuda, me da bastantes energías para seguir produciendo material e intentando mejorarme día a día con todo lo que os expongo. Como siempre, invitarte a que si eres mejor en el canal, te suscribas a él para poder tener acceso a todas las nuevas actualizaciones una vez que subimos vídeos a la red. Te invito a que eches un vistazo al resto de vídeos y reproducciones que tenemos en el canal. Hay mucho material que seguramente sea interesante para ti. Gracias si habéis llegado con la reproducción del vídeo hasta aquí. Significa que nos estáis aumentando los minutos de visualización, dándole a YouTube idea de que este canal es bastante importante y poniéndolo en unas listas top de acceso a nuevo contenido. Sobre todo para gente, recomendaciones y demás, con lo cual nos estáis expandiendo, ayudando a que crezcamos y podamos difundir todo este contenido. Muchas gracias como siempre, desearos que paséis una buena tarde, una buena mañana o una buena noche, dependiendo a qué hora estéis viendo estos vídeos. Y como siempre, si estáis jugando partidas o pintando, disfruta de lo que estáis haciendo. Happy Wargaming y nos vemos en breve.